¡Fuera! Exploración de las ballenas asesinas Este es el Ártico tal como lo conocemos Un océano atrapado en el hielo casi todo el año Todo lo que vive aquí está adaptado al medio ambiente La ballena de Groenlandia vive aquí todo el año Su grasa corporal las mantiene calientes La piel suave del narval y la ausencia de aleta dorsal Le permite nadar con facilidad bajo el hielo Si las focas bebé usan el hielo como plataforma para comer y descansar Provocando al carnívoro terrestre más grande de la Tierra El oso polar El hielo es vital para la supervivencia del oso polar Es su hábitat perfecto Sus patas adaptadas al hielo Y su gran olfato le dan una enorme ventaja sobre sus presas Usan el hielo para acercarse lo más que pueden Atacan desde arriba Y lo atraviesan para atrapar a las focas Este oso lo logra Conseguir alimento en esta época del año Es esencial para subsistir en los difíciles veranos árticos Toda la fauna del lugar depende del hielo En especial el oso polar Pero el ártico está sufriendo cambios dramáticos Es una de las regiones de más rápido calentamiento de la Tierra Y se descongela a un ritmo asombroso Grandes extensiones del ártico Que antes estaban congeladas todo el año Ahora no lo están en el verano Existen muchas opiniones sobre los cambios que la región sufre Pero en la actualidad Existe el consenso De que el 40% del mar helado de verano Se ha perdido en los últimos 30 años Y sin mar helado durante todo el año Los osos polares están hambrientos En un desesperado intento por conseguir alimento Algunos osos usan toda su energía Para escalar cuestas empinadas Y alcanzar los nidos de araos de pico ancho El esfuerzo para alcanzarlos es muy grande Y a veces no da recompensas Pero el hielo derretido no es el único problema En la superficie Los efectos del calentamiento también son alarmantes La tundra ártica está cubierta por una capa de tierra Que está permanentemente congelada Y que solo permite la supervivencia de musgos, líquenes y césped Pero a medida que aumenta la temperatura Partes de la tierra congelada se derriten Y permiten el crecimiento de árboles A veces con resultados radicales Durante el verano de 2008 Se produjo el primer incendio forestal Registrado en la historia del Ártico Occidental En esta región Ni siquiera existe la palabra incendio forestal En el dialecto local inuit Ni en septiembre de 2012 El hielo ártico de verano Registró su nivel más bajo El mundo del oso polar Está desapareciendo bajo sus pies Ni mientras eso ocurre Surgen historias de uno de los depredadores marinos Más poderosos del planeta Que aprovecha la situación Anteriormente el mar helado de verano Mantenía a este depredador lejos del Ártico Su inmensa aleta dorsal no atraviesa el hielo Pero en la actualidad Esa barrera ya no existe Y este no es un depredador cualquiera Equipado con el segundo cerebro más grande Entre los mamíferos marinos Y con la habilidad de aprender entre ellos Las ballenas asesinas También conocidas como orcas Son animales sumamente inteligentes y sociables Los primeros en advertir su presencia Fueron los sinuit Los nativos de la región Sanomi y Kamelika Lukishak Son testigos de su presencia aquí Ahora hay más ballenas asesinas En el pasado solo las veíamos una vez en el verano Ahora se ven con mucha más frecuencia Los sinuit pasan mucho tiempo cazando en el mar Y sus experiencias directas con este depredador Dan pistas de su comportamiento Sabemos que comen focas y narvales Y como son depredadores igual que nosotros Seguramente comerán cualquier cosa que puedan atrapar Para los nativos de la región El verano ártico siempre ha sido un momento de caza Que ahora deberán compartir con las ballenas asesinas El narval El narval pasa la mayoría del tiempo bajo el agua Y vive bajo el hielo durante el infierno Es uno de los animales más elusivos del mundo También conocido como el unicornio del mar Posee un colmillo que puede medir hasta 3 metros de longitud Hasta hace poco El narval vivía en paz Sin preocuparse por los depredadores marinos Pero las cosas han cambiado Un día cazaba narvales y los vi escapar de unas ballenas asesinas Las ballenas nadaban rápido y al revés Iban abriendo el agua mientras perseguían a los narvales Cuando llegaron a la costa en donde estaban los narvales Mordieron a varios muy rápido Ahí fue cuando me di cuenta de que son unos increíbles cazadores Las ballenas asesinas eran virtualmente desconocidas en esta parte del mundo Hasta la publicación de un artículo sobre esa remota zona de Canadá en 2012 La investigación fue realizada por Steve Ferguson Biólogo marino del Ministerio de Pesca y Oceanos de Canadá Y conocedor del Ártico He trabajado en el Ártico por más de 30 años Y en ese tiempo he visto muchos cambios La mayoría de los científicos estábamos al tanto de los cambios del Ártico Y queríamos entender por qué sucedían Los anticipamos desde el principio El calentamiento de las aguas afecta principalmente a los organismos al final de la cadena alimenticia Lo que a su vez afecta a la dieta de los animales más grandes Pero ahora es diferente Los cambios empiezan en la cima de la cadena alimenticia No al final Al parecer Las ballenas asesinas han desequilibrado el ecosistema desde la parte superior de la cadena Llegamos a la conclusión de que la ballena asesina era el depredador responsable de los cambios en el Ártico canadiense Fue algo que no consideramos al principio Pero era obvio que esa era la respuesta El equipo de Steve se interesó en los avistamientos de ballenas asesinas que empezaron a recibir Se desde entonces ha entrevistado a más de 100 cazadores sinuit en más de 10 comunidades Lo que se ha convertido en una mina de información Charlie Inuarad ha vivido en esta parte del Ártico toda su vida Y es uno de los mejores cazadores de la región El año pasado salimos a cazar narvales Y mientras estábamos en el campamento un gran número de narvales llegaron a la costa Poco después vimos un grupo de ballenas asesinas Unas seis o siete Buscábamos nuestro equipo porque sabíamos que si la seguíamos podíamos encontrar narvales Los narvales forman parte fundamental de la dieta Inuit Su piel es rica en vitamina C En los últimos veranos Charlie ha visto con preocupación Que las ballenas asesinas están cazando narvales La confirmación de todo llegó el verano de 2013 Cuando el hijo de Charlie filmó a estas orcas en acción Las ballenas ya habían matado a varios narvales Cuando llegamos al sitio Durante los siguientes días Las ballenas asesinas Permanecieron en el lugar Cazando y comiendo muchos narvales Esta filmación es probablemente la primera en la que se observa una ballena asesina Cazando narvales en esta parte del Ártico Vimos unas enormes ballenas asesinas comiéndose la grasa que flotaba El resto de las ballenas se comían a los narvales bajo el agua Incluso después de haber comido Siguieron cazando y matando narvales Charlie no es el único que ha visto ballenas asesinas en el lugar Los avistamientos se extienden por todo el Ártico canadiense Mi experiencia fue en agosto Cuando el hielo está débil y se rompe Ahí es cuando empiezan a llegar Lo que se hizo evidente con las entrevistas a los Inuit Fue que las ballenas asesinas aparecían en una época específica del año La conclusión es que todos los avistamientos de ballenas asesinas en el Ártico canadiense Gracias al patrón que establecimos por los pocos avistamientos en el invierno Comienzan a ocurrir en la primavera Siendo mayoritarios durante junio, julio y agosto Para luego volver a bajar Este patrón está sincronizado con el mar helado y su disminución Lo que atrae a las ballenas asesinas Esta es la época del año en la que vienen a cazar al Ártico canadiense Varios grupos de ballenas asesinas viajan al Ártico canadiense Desde lugares lejanos en el Atlántico occidental Cubren una gran distancia para llegar hasta ahí En un viaje muy significativo En agosto de 2013 Steve organiza una expedición para investigar más sobre los movimientos de las ballenas en esta región Un grupo de sus colegas se prepara para rastrear por satélite a las ballenas Con la esperanza de encontrar respuestas Este año los acompañará un equipo de filmación Armados con tecnología de punta Es una oportunidad única para documentar cambios en el comportamiento animal Como resultado de un Ártico con menos hielo Con los testimonios de los Inuit como guía Y sabiendo que los avistamientos se dan unas semanas durante el verano La tarea del equipo es formidable Ha habido avistamientos esporádicos en muchas comunidades del Ártico Sobre todo al oriente Pero el área es enorme Así que será como encontrar una aguja en un pajar El jefe del equipo es Cody Matthews Este año lo acompaña Natalie Reinhardt Una estudiante de doctorado en ballenas asesinas Las ballenas asesinas son poco conocidas en el Ártico Y tenemos ciertas interrogantes que esperamos responder con esta investigación En particular de dónde vienen las ballenas y de qué se alimentan Por eso queremos saber si las ballenas se enfocan en cazar una especie en particular O si abarcan un rango más amplio De este año el equipo contará con la ayuda de Charlie y otros Inuit Ellos han visto ballenas asesinas en esta área y en esta época específica Por lo que las oportunidades de éxito de los científicos y el equipo de filmación son grandes El equipo comienza en la Ensenada Pond En la costa norte de la isla Baffin Se dirigen al oeste con la esperanza de estar en el lugar indicado Cuando las ballenas asesinas pasen Con cientos de kilómetros por recorrer Y a la expectativa de que las ballenas aparezcan en cualquier momento Todos vigilan constantemente con la ayuda de reportes regulares de cazadores Inuit Y con la ayuda de ballestas inofensivas Le colocan etiquetas satelitales a las ballenas Gracias a estas etiquetas podrán rastrear sus movimientos por tres meses Y al parecer este año la suerte está del lado del equipo en su primer día Las ballenas asesinas hacen una entrada dramática ¡Está boca arriba! ¡Sí, mira! ¡Oh, por Dios! ¡Miren eso! ¡Vaya! ¡Santo Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Vaya! ¡Genial! Deben acercarse lo más posible para poder etiquetar a las ballenas Oh, vaya ¡Lo tengo! ¡Buen tiro! El día de hoy ha sido asombroso para el equipo No solo lograron etiquetar a las ballenas Sino que pudieron filmarlas en el sitio por primera vez Todo pasó muy rápido Desde arriba pude ver a todas las ballenas alrededor Pero nos enfocamos en un macho en específico para seguirlo Fue increíble Desde la altura pude ver a una hembra, a un macho sin desarrollar Salir a la superficie Y luego apareció un macho al lado Yo le decía a Corey, ahí está, ahí está, está a tu lado En el lugar perfecto Fue impresionante poder verlos de esa forma En los días siguientes El equipo logra etiquetar cinco ballenas Y hacerle biopsias y fotografías a gran parte de la manada Vine pensando en la posibilidad de no encontrarlas Me estaba preparando para lo peor Por lo que me siento muy afortunada Te sientes privilegiada al poder observar algo que muy pocos han visto Es un logro notable Nunca se habían etiquetado tantas Pero esto es apenas el comienzo Ahora deben seguirlas y descubrir qué hacen aquí Las ballenas asesinas han sido filmadas y estudiadas ampliamente en el resto de los océanos del mundo Se sabe que son grandes cazadoras Y que desarrollan estrategias para atrapar a sus presas En la costa oeste del Canadá Siguen la migración anual del salmón En Nueva Zelandia nadan hasta el fondo para atrapar rayas con gran precisión sin sufrir ataques Y en la Patagonia empisten las costas para cazar focas Son el depredador dominante a donde quiera que vayan Ahora que pueden rastrearlas Es una gran oportunidad para averiguar cómo y qué cazan Es increíble que hayamos etiquetado cinco ballenas en un par de días Nunca antes se había etiquetado tantas en el Ártico canadiense Ni en ningún otro lugar del mundo Lo que es impresionante Casi de inmediato Las etiquetas satelitales revelan información sobre las ballenas asesinas Las cinco ballenas etiquetadas siguen juntas Las locaciones satelitales muestran que están juntas Y nos daba curiosidad saber si las ballenas seguirán juntas O si se dispersarán en grupos más pequeños Pero al parecer estas han permanecido juntas Son cerca de 20 ballenas en total Las etiquetas le dan al equipo de filmación una ventaja crucial La oportunidad de seguir a las ballenas asesinas Y documentar sus hábitos de cacería Las etiquetas indican que se encuentran en la encenada Admiralty Nos tomará dos días y medio llegar allá Pero seguir ballenas que nadan mucho más rápido que el bote Y frecuentemente en aguas desconocidas Se presenta como un gran reto Al parecer las ballenas se mueven muy rápido Y se dirigen al próximo lugar Por lo visto conocen esta zona del Ártico Y saben a donde van y posiblemente donde encontrar comida Y lo que las ballenas asesinas buscan Son narvales De momento los narvales se dirigen a las bahías y encenadas Que sirven como guarderías veraniegas Para más de la mitad de la población total Que es de 80.000 Pero quedan pocos lugares para esconderse Para los narvales El verano se ha convertido en una época peligrosa Steve sigue la ruta de las ballenas etiquetadas Y sus movimientos sugieren que conocen la ubicación de los narvales Las ballenas se desplazan juntas en grupos de 5 Y a gran velocidad en un promedio de 200 kilómetros diarios Se acercan rápidamente a la próxima encenada Y el sondeo aéreo indica que la mayoría de los narvales se encuentran justo ahí Estas encenadas son el destino final del viaje de los narvales En su viaje también los acompañan sus crías recién nacidas los meses previos La migración de verano terminó La migración de verano terminó Hasta hace poco Las encenadas resguardadas eran lugares seguros para criar a sus bebés La migración de verano terminó Los narvales acostumbran sacar sus colmillos fuera del agua. Al parecer es una forma de establecer jerarquía y también para comunicarse entre ellos. Enseñar los colmillos y nadar en círculos significa que todo está en paz por ahora. Pero, ¿cuánto durará esa paz? Perseguir ballenas asesinas capaces de nadar 200 kilómetros al día ha sido una ardua tarea para el equipo de filmación. Desde que las etiquetaron, el equipo no las ha vuelto a ver. Pero después de 12 días de viaje, se vuelven a encontrar. Es por allá. Probablemente. No lo sé, tal vez haya unas 10 o 12 orcas alrededor del bote. Es algo asombroso. Pero, como indicó la etiqueta, las ballenas se dirigen a la guardería de narvales. Todavía están aquí. Siguen aquí. En la distancia, un gran equipo de narvales nadar rápido y cerca de la costa. Y no muy lejos, están las ballenas etiquetadas a la caza. Steve está impresionado con lo que ve. La presa debe ser algo diferente. Las ballenas asesinas son más veloces. Los narvales se quedan cerca de la costa y nadan rápido, tratando desesperadamente de escapar de las ballenas asesinas. El comportamiento de manada de los narvales es increíble. Tal vez no sea la mejor estrategia, pero cuando estás asustado, buscas compañía. Al parecer, la única esperanza de los narvales está en la cantidad. Estoy seguro de que están aterradas. Este es el depredador más aterrador desde el tiranosaurio Rex. Los movimientos de las ballenas asesinas son organizados y coordinados. Son un grupo implacable, listo para atacar. Al parecer, las ballenas guían a los narvales a la costa en un trabajo conjunto. Como todos los depredadores, las ballenas asesinas permanecen en silencio y no se comunican mucho entre ellas para no alertar a la presa. Pero cuando las descubren, comienzan a comunicarse para coordinar las acciones. Pero lo que más le sorprende a Steve es lo que las ballenas hacen a continuación. La manada de 20 ballenas se dirige hacia la costa para llevar a los narvales a aguas poco profundas. El equipo no sale de su asombro. Una de las guarderías de narvales ha sido destruida. Es asombroso, simplemente asombroso. Un narval solitario trata de escapar. Pero, exhausto por la persecución, no llegará muy lejos. Luego, el equipo de filmación capta a una ballena arrastrando al último narval sobreviviente a las profundidades. Estas embestidas no fueron mencionadas por los Sinuit en sus historias. Ahora que lo vimos, todo tiene sentido. Imáquinas asombrosas. Al parecer, el macho más grande se queda atrás porque su tamaño podría crear problemas en las aguas superficiales. Pero definitivamente participa en el festín. Bajo el agua, las ballenas despedazan a los narvales. Parece que toda la manada participa en la matanza. Las orcas jóvenes necesitan la proteína de la carne para poder crecer. Mientras que las mayores van por la grasa para obtener energía. De las ballenas asesinas supieron cómo atrapar a los narvales. Desarrollaron una táctica específica para esta presa en particular. Es la primera vez que veo estas imágenes. Son asombrosas. Es justo el tipo de grabación que buscaba. Es otro ejemplo de la increíble habilidad de las ballenas asesinas para adaptarse al lugar al que van. Mientras que las ballenas aprovechan las aguas descongeladas, el viejo rey del Ártico lucha por sobrevivir. Sin una plataforma de hielo para cazar, la búsqueda de alimento es difícil. Y las alternativas son pocas y lejanas. Algunos osos polares se alimentan de algas para soportar las épocas de escasez. Y aunque contiene minerales, no es suficiente para un animal cuya dieta se basa en grandes cantidades de grasa de focas. Ellos dependen del hielo y... Tiene que haber un mar helado y... Mientras menos mar helado haya, será peor para el oso polar. En contraste, mientras más aguas abiertas haya, será mejor para las ballenas asesinas. En lo que respecta a los depredadores en el Ártico, y en particular en las áreas del sur, abundan cada vez más en las aguas abiertas, un hábitat que favorece a las ballenas asesinas y perjudica a los osos polares. La pregunta es, ¿cuál es si el oso polar podrá adaptarse a esos cambios? Para las ballenas asesinas, las aguas abiertas son óptimas. Muchas rutas anteriormente inaccesibles en el este del Ártico, ahora están disponibles para que las ballenas las visiten sin ningún problema. Una investigación bien documentada sugiere que en unas décadas, el hielo desaparecerá de esta zona. ¿Cómo harán los osos polares para sobrevivir este cambio tan profundo? Toda vez hay menos hielo, es menos grueso, y ya no es tan frecuente en el verano. Y por lo visto, cada vez estamos más cerca de ver un verano ártico, libre de mucho hielo. Justo en la época en la que necesitan más alimento, ocurre algo que podría salvar a algunos de ellos. Estamos en el río George, al norte de Quebec, hogar de una de las migraciones más grandes del Ártico, la trucha ártica. La trucha no puede sobrevivir en agua salada congelada, por lo que después de alimentarse en el mar, comienza un viaje épico hacia aguas continentales para reproducirse. Es algo muy distinto a la típica cacería sobre hielo. Se necesitan nuevas técnicas. Unas son más exitosas que otras. No es raro ver osos polares cazando truchas. Este comportamiento indica que algunos osos polares son capaces de adaptarse al cambio climático. Pero todavía está por verse si son capaces de conseguir el alimento necesario para su dieta de verano en un periodo libre de hielo cada vez más extenso. Ha sido un verano extraordinario para el equipo que estudió las ballenas asesinas. Fue el más exitoso desde que el proyecto de etiquetas comenzara hace cinco años. Las ballenas viajaron más de 4.000 kilómetros en apenas ocho semanas. Durante su recorrido comieron mucho. Nos sorprendió realmente lo que observamos. Los cambios se dan de arriba hacia abajo. El hecho de que las ballenas asesinas lleguen a ser un depredador tan dominante puede significar la desaparición de muchas ballenas en las poblaciones del sur. La distribución podría cambiar completamente y el narval y las ballenas beluga podrían retirarse más hacia los polos. Tal vez no se establezcan ahí, pero las que habitan en el sur podrían ser víctimas de las orcas y no sobrevivir ahí por mucho tiempo. Y mientras el hielo disminuye, su llegada podría adelantarse cada vez más y su estadía podría ser más prolongada. Nuestra preocupación es que las presas no podrán estar a salvo de las ballenas asesinas por la ausencia del mar helado. Un mamífero marino dominante en el resto del mundo ahora también lo es en esta parte del mundo. Este depredador simboliza el cambio del Ártico. Y este cambio no solo afecta la vida salvaje. También es un gran problema para los Inuit. Ellos cazan ballenas adaptadas al hielo y focas. Es su sustento. Es vital para ellos. No creo que vayan a tratar de cazar a las orcas. Sería un cambio de vida para ellos. Debemos esperar a ver qué pasa. Mientras los cambios suceden, podemos tener una idea de qué pasará, pero estoy seguro de que habrá sorpresas. Pasarán cosas que no habíamos anticipado. Pero hay Inuits que ven la presencia de las ballenas asesinas como algo potencialmente beneficioso. Cazamos narvales y las ballenas asesinas las acercan a la costa por nosotros, lo que nos facilita el trabajo. Nos gusta tener ballenas asesinas ayudándonos a cazar. Por cuánto tiempo las ballenas asesinas serán beneficiosas para los Inuit es algo que está por verse. Hay pocos lugares en el mundo que estén sufriendo cambios tan profundos como el Ártico. El futuro de este mundo de hielo está en peligro. La lucha de un depredador terrestre, el animal emblemático del Ártico. Y la inesperada presencia de un depredador marino que aprovecha los tiempos de cambio. Este es el depredador más aterrador desde el tiranosaurio Rex. Las historias de su presencia corren entre los habitantes de la zona. La ciencia occidental y la sabiduría Inuit se combinan para descubrir la llegada al Ártico de uno de los depredadores marinos más peligrosos del mundo. Invasión de las ballenas asesinas. Este es el Ártico tal como lo conocemos. Un océano atrapado en el hielo casi todo el año. Todo lo que vive aquí está adaptado al medio ambiente. La ballena de Groenlandia vive aquí todo el año. Su grasa corporal las mantiene calientes. La piel suave del narval y la ausencia de aleta dorsal le permite nadar con facilidad bajo el hielo. Si las focas bebé usan el hielo como plataforma para comer y descansar. Provocando al carnívoro terrestre más grande de la Tierra. El hielo es vital para la supervivencia del oso polar. Es su hábitat perfecto. Sus patas adaptadas al hielo y su gran olfato le dan una enorme ventaja sobre sus presas. Usan el hielo para acercarse lo más que pueden. Atacan desde arriba y lo atraviesan para atrapar a las focas. Atacan desde arriba y lo atraviesan para atrapar a las focas. El hielo puede existir en los difíciles veranos árticos. Toda la fauna del lugar depende del hielo. En especial el oso polar. Pero el Ártico está sufriendo cambios dramáticos. Es una de las regiones de más rápido calentamiento de la Tierra y se descongela a un ritmo asombroso. Grandes extensiones del Ártico que antes estaban congeladas todo el año ahora no lo están en el verano. Existen muchas opiniones sobre los cambios que la región sufre. Pero en la actualidad existe el consenso de que el 40% del mar helado de verano se ha perdido en los últimos 30 años. Y sin mar helado durante todo el año, los osos polares están hambrientos. En un desesperado intento por conseguir alimento, algunos osos usan toda su energía para escalar cuestas empinadas y alcanzar los nidos de araos de pico ancho. El esfuerzo para alcanzarlos es muy grande y a veces no da recompensas. Pero el hielo derretido no es el único problema. En la superficie los efectos del calentamiento también son alarmantes. La tundra ártica está cubierta por una capa de tierra que está permanentemente congelada y que solo permite la supervivencia de musgos, líquenes y césped. Pero a medida que aumenta la temperatura, partes de la tierra congelada se derriten y permiten el crecimiento de árboles. A veces con resultados radicales. Durante el verano de 2008, se produjo el primer incendio forestal registrado en la historia del Ártico Occidental. En esta región, ni siquiera existe la palabra incendio forestal en el dialecto local inuit. Y en septiembre de 2012, el hielo ártico de verano registró su nivel más bajo. El mundo del oso polar está desapareciendo bajo sus pies. Y mientras eso ocurre, surgen historias de uno de los depredadores marinos más poderosos del planeta que aprovecha la situación. Anteriormente, el mar helado de verano mantenía a este depredador lejos del Ártico. Su inmensa aleta dorsal no atraviesa el hielo. Pero en la actualidad, esa barrera ya no existe. Y este no es un depredador cualquiera. Equipado con el segundo cerebro más grande entre los mamíferos marinos y con la habilidad de aprender entre ellos, las ballenas asesinas, también conocidas como orcas, son animales sumamente inteligentes y sociables. Los primeros en advertir su presencia fueron los Sinuit, los nativos de la región. San Ome y Kamelika Lukisha son testigos de su presencia aquí. Ahora hay más ballenas asesinas. En el pasado solo las veíamos una vez en el verano. Ahora se ven con mucha más frecuencia. Los Sinuit pasan mucho tiempo cazando en el mar. Y sus experiencias directas con este depredador dan pistas de su comportamiento. Sabemos que comen focas y narvales. Y como son depredadores igual que nosotros, seguramente comerán cualquier cosa que puedan atrapar. Para los nativos de la región, el verano ártico siempre ha sido un momento de caza que ahora deberán compartir con las ballenas asesinas. El narval. El narval pasa la mayoría del tiempo bajo el agua y vive bajo el hielo durante el infierno. Es uno de los animales más elusivos del mundo. También conocido como el unicornio del mar, posee un colmillo que puede medir hasta tres metros de longitud. Hasta hace poco, el narval vivía en paz sin preocuparse por los depredadores marinos. Un día cazaba narvales y los vi escapar de unas ballenas asesinas. Las ballenas nadaban rápido y al revés. Iban abriendo el agua mientras perseguían a los narvales. Cuando llegaron a la costa en donde estaban los narvales, mordieron a varios muy rápido. Ahí fue cuando me di cuenta de que son unos increíbles cazadores. Las ballenas asesinas eran virtualmente desconocidas en esta parte del mundo. Hasta la publicación de un artículo sobre esa remota zona de Canadá en 2012. La investigación fue realizada por Steve Ferguson, biólogo marino del Ministerio de Pesca y Oceanos de Canadá y conocedor del Ártico. He trabajado en el Ártico por más de 30 años y en ese tiempo he visto muchos cambios. La mayoría de los científicos estábamos al tanto de los cambios del Ártico y queríamos entender por qué sucedían. Los anticipamos desde el principio. El calentamiento de las aguas afecta principalmente a los organismos al final de la cadena alimenticia, lo que a su vez afecta a la dieta de los animales más grandes. Pero ahora es diferente. Los cambios empiezan en la cima de la cadena alimenticia, no al final. Al parecer, las ballenas asesinas han desequilibrado el ecosistema desde la parte superior de la cadena. Llegamos a la conclusión de que la ballena asesina era el depredador responsable de los cambios en el Ártico canadiense. Fue algo que no consideramos al principio, pero era obvio que esa era la respuesta. El equipo de Steve se interesó en los avistamientos de ballenas asesinas que empezaron a recibir. Desde entonces ha entrevistado a más de 100 cazadores sinuit en más de 10 comunidades, lo que se ha convertido en una mina de información. Charlie Inuarac ha vivido en esta parte del Ártico toda su vida y es uno de los mejores cazadores de la región. El año pasado salimos a cazar narvales. Mientras estábamos en el campamento, un gran número de narvales llegaron a la costa. Poco después vimos un grupo de ballenas asesinas, unas seis o siete. Buscábamos nuestro equipo porque sabíamos que si la seguíamos podíamos encontrar narvales. Los narvales forman parte fundamental de la dieta Inuit. Su piel es rica en vitamina C. En los últimos veranos, Charlie ha visto con preocupación que las ballenas asesinas están cazando narvales. La confirmación de todo llegó el verano de 2013, cuando el hijo de Charlie filmó a estas orcas en acción. En acción.